Similar. O peor, bueno, no sé. A ver, ¿se acuerdan de Chris Macmillan que hace un mes se iba a casar y dos días antes le dijeron, ¿sabes qué va a nos casar? No nos casamos. Bueno, ella la encontramos en el aeropuerto, se va 108 días, un viaje de sanación hasta Tailandia, el sur este asiático, a pura relajarse. Vamos, a ver, Chris, dale. Qué buena idea. Las mujeres somos fuertes, nacimos fuertes y lo seremos siempre, y eso que no tenemos pelotas. Chris Macmillan viajará 108 días sola para olvidar su boda cancelada. Hoy todo parte de cero, un sueño de años lleno de miedos, pero de eso se trata la vida. Ha sido un tiempo de muchos cambios, ha sido intenso. Nerviosa, nerviosa. Es la primera vez que me separo de mi hija tanto tiempo. Con estas palabras se despedía Chris Macmillan de nuestro país, tras su cancelada boda hace poco más un mes. Y es que el que iba a ser el día más feliz de su vida, se terminó convirtiendo en la peor pesadilla. Chris Macmillan suspende su matrimonio dos días antes del enlace. Su novio se arrepintió. Fue así que la historia cobró un giro totalmente inesperado, y la ex notera del Bienvenidos decidió agarrar sus maletas y petacas, embarcándose en una nueva aventura, que la llamaremos el exilio del amor. Pero, ¿cómo estará ella? Ahí vemos a Chris y a la familia, cómo están dejando las cosas. Hola, Chris, ¿cómo estás? Bien. Ahí tú. Bien. ¿Cómo ha estado este tiempo? Ha sido un tiempo de muchos cambios, ha sido intenso. Yo creo que ha sido de crecer, de vivir. La primera parte ha sido de duelo, de estar en el suelo, pero ahora de volver a levantarse. Así es el amor, me quema. Ya más repuesta y con mucho mejor ánimo, la periodista nos cuenta de qué se tratará esta especie de retiro emocional, de algo de más de tres meses que emprendió sola, hacia lugares desconocidos para ella y su familia. Una sensación como después de que te abandonan, yo dije, ahora me voy a ir al otro lado del mundo a abandonarme yo misma. Entonces, sí, es como una locura. Pero un viaje de este tipo no se prepara así nada más, y menos alguien que decide viajar sola, o al menos eso creíamos. Nerviosa, nerviosa porque yo creo que también ella encuentra que es difícil esto, sobre todo ir a estos países del sudeste asiático sola, porque es distinto. Ella primero había pensado Europa, pero le gusta el calor y va a una parte que es trópico. Hoy día terminé el bolso, probablemente llevo un sobrepeso terrible, la mochila no me la puedo, la mochila la compré hace dos días. ¿Qué habrá pensado su familia y amigos de todo esto? Y la verdad que compré el pasaje sin que nadie supiera, y después simplemente en mi Facebook les conté a todos. Y ahí fue como que todo fue la llamada, fue como, ¿cómo haces esto? ¿Cómo te vas? ¿Cuánto tiempo te vas? Y lo que más me costó era cómo iba a reaccionar mi mamá. Y la verdad que me dijo, te entiendo, dale, y si mi mamá me dijo eso, ya el resto había que darle nomás. Es como la noticia cuando Cris le dijo hace 17 días, ok, me voy, tengo mi pasaje y voy sola a esta aventura de tres meses y medio. No pude evitar llorar. No soy muy llorona, pero no pude evitar llorar porque... Siempre para uno los hijos son niñitos, son chiquitos, uno los protege. Bueno, yo creo que mi hija en este viaje se va a doctorar en la vida, digo yo. Vas a ser un diplomado, un máster y un doctorado de la vida. ¿Será este el momento ideal para realizar su viaje? ¿Cómo se lo estará costeando? Se preguntará usted de la casa, si un viaje por todos estos lados no se hace todos los días. No soy una niña cuica que porque tiene pena se va a viajar, sino que simplemente lo que no me gasté en mi boda me estoy dando el gusto de darme este viaje. Así que, así como lo hago yo, lo pueden hacer ustedes y estoy aterrada. Tal como lo oye, ni tonta ni perezosa, si lo que no gastó en el cóctel, ahora lo gasta viajando. Y usted sabe que somos bastante curiosos. Es por eso que a raíz de estas publicaciones le preguntamos si Francisco estaba al tanto de lo que ocurría. Con él creo que nunca lo voy a saber. Lo único que sé es que es una persona que no estaba lista para el compromiso. Que es una persona que estamos a destiempos. Que es una persona que vive la vida distinta a la mía y que definitivamente no éramos el uno para el otro. Que habernos casado habría sido el error más grande. Ya adivine que, como nos tenía acostumbrados a sus publicaciones sobre la preparación de su matrimonio, la rubia comunicadora esta vez no hará la excepción y nos va a contar todo a través de su nuevo sitio web, Cris, por el mundo. Uno, no gano ni uno con esto. Así que lucrando no estoy. Dos, todos pasamos por penas, dolores. Eso es algo, pero es que universal. Me encanta escribir, me encanta compartir con la gente. Si a alguien no le gusta, no lo vea, no se meta ni nada. Pero un gran profesor me hizo un regalo. Me hizo una página web que se llama crisporelmundo.cl y me voy a dedicar a compartir esa vivencia. Le deseamos lo mejor en esta nueva aventura a la ex notera. Y esperamos de todo corazón que se recupere al 100% y vuelva a creer en el amor. Como sabe, si en una vez hace el destino, la sorprende. Y allá, conoce un hombre que le robe el corazón. A ver, estamos en este especial del amor, hablando en este caso de Chris McMillan. ¿Del amor o el desamor? El desamor. El desamor, sí. Se va más de tres meses, ¿no? Sí, ella aprovechó, además de comprar pasajes muy baratos en estos como ofertones que hay, y dijo, al principio no quería irse sola. La mamá también contaba que para ella era difícil y dijo, sí, de esta manera yo voy a tratar de, en el fondo, salir adelante de este proceso, porque además va a volver después de la fecha en que iba a ser su matrimonio religioso, que era la fiesta y todo, que era en marzo. ¿Eso es como una luna de miel, pero sola? No, mira. ¡Eso es una crueldad! ¡Eso es una crueldad! ¡No, es una pregunta crudística! ¿Se acuerdan de la película de Julia Roberts? Es una de miel. Ah, la película de Julia Roberts, comer, rezar, amar. Ya, básicamente ese es el sentido que le está dando a este viaje, Chris McMillan. En el fondo, tratar de sanar esas heridas, de olvidar también a este personaje en particular, y también sacarle provecho mediático, porque finalmente esta página web, me imagino que no es solamente para compartir. Oye, ¿no sería que también él puede buscar un tailandés, una cosa así? No, pero totalmente, o sea, en estos viajes, en esos viajes que uno se da, que a veces se le permite dar, no conoces solamente a la persona que está en ese país en particular, sino que obviamente vas conociendo a distintas personas de distintas partes del mundo. ¡Muy bien! Oye, y también uno se conoce a uno mismo. A ver. En esos viajes. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se le puede? Es un aprendizaje personal bastante bueno siempre hacer un viaje solo. Yo también me conozco a mí misma. Bueno, oye, todas las mujeres cuando nos pasa algo así, o nos vamos a la peluquería o nos vamos de viaje. Es un clásico. O nos conocemos a nosotras mismas. Claro. Pero 108 días, qué maravilloso. Ojalá que Chris lo pase bien, un clavo saca otro clavo, que se olvide de esto y que escriba todo esto en su nuevo blog. Porque así vamos a estar súper enterados de las cosas que estamos pasando. Qué rico, qué agradable. Aquí tomamos un juguito en Tailandia.